Dejen prender la luz porque se ve muy oscuro What's up, what's up Listo Ya ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ah, me estoy muriendo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bien mis canadones chicos Yo soy Jesus Y creo que tiene tiempo que no acomodamos la cámara Déjenme acomodar la cámara, creo que ahí está ¿Qué onda folks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal chicos Yo soy Jesus Y el día de hoy hace bastante frío Así es que déjenme ir por mi gorrito Ahora sí papus, ¿cómo están? Bienvenidos todos al stream Prendí los LEDs porque pues Se ven mamones pero no alumbran ni madres ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ahora sí, sean bienvenidos a mi canal chicos Yo soy Jesus Y el día de hoy papus Quiero contarles un poquito sobre Lo que se viene para este nuevo año Ya saben, terminamos el 2019 Y ahorita estamos con el 2020 Así es que vamos a tratar de que todo esto Nos vaya súper bien papus Entonces papus, ¿de qué les quería hablar? Van a regresar los gameplays al canal Primer anuncios, van a ser varios anuncios Pero antes déjenme enseñarles algo Ya, ya, fui a Bodega Horrera No me patrocina pero fui a Bodega Horrera Y nos encontramos un Porsche G911 Quiero que lo vean Quiero, quiero que vean Qué, qué piche belleza es esto Enfócate cámara Bien, 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 bien Y me lo encontré Este y lo tuvimos que comprar Según yo iba por despensa Pero bueno ¿Qué querían que hiciera? Va Entonces chicos Dejando de un lado esto Este, lo primero que les quiero decir Es que regresan los gameplays al canal Si se están dando cuenta Ya subimos gameplays al canal Obviamente ya subimos el primer gameplay De hecho Y Si se han dado cuenta Pues tuvimos la oportunidad De comprar la Peche La Peche que aquí tengo Que es Yo creo que es la renegada Porque a veces prende el LED A veces no ¿Qué pedo? Me siento estafado No, la verdad no Muy buena PC Compraron la PC Entonces ya le podemos meter Un poquito más de calidad A los streams De hecho lo han estado viendo Entonces Cumplemos el propósito Del año pasado Y Prácticamente Me siento bien Tengo nuevos proyectos Para este año Obviamente Como todos los años Debe de ser Y creo que Lo vamos haciendo bastante bien El año pasado Si no recuerdan Pues tuvimos que Actualizar el setup Cosas así Lo cual Si hicimos Y de hecho Nos fue bastante bien No siento que nos haya ido mal Pintamos el cuarto Si se dieron cuenta Este Compramos Los dos monitores Bueno La pantalla El monitor Este Tenemos El teclado El mouse Para todo Por fin compramos la PC Y Le metimos calidad A los A los streams Y a los gameplays Que en este año Se va a ver reflejado Todo lo del año pasado Entonces Este 2020 Es para que vayamos Con todo gente O sea Si ya pudimos realizar Todo lo que nos propusimos En el 2019 Ahora viene lo del 2020 Que es Ya prácticamente Meter toda esta calidad Que queríamos tener Y por fin Ponerla acá En los streams Durante el año Tengo varios objetivos Uno de ellos Pues prácticamente Es comprarle más RAM Y una tarjeta de video A la compu Que por el momento Funciona súper bien Pero siento Pero siento que Podríamos hacerle El Obreclock Otra Otra de las cosas Popus Es que En los streams Ya va a haber más calidad Y siguen los gameplays Vamos a seguir subiendo Más gameplays Vamos a tener también Más este tipo de videos Por acá Quiero también probar El render de la PC Para ver que Que tan bien funciona La PC Y el render Eh Posiblemente Ya teniendo la tarjeta de video Otro propósito Ya sea comprar Otro monitor Ya me dio calor Puta madre O sea Comprar Otra Otro monitor No sé Tal vez Otro Otro monitor Un poquito más grande Comprar Uno súper extenso Este Además de que De que quiero hacer Varias colaboraciones Por ahí Con Con Victor Y Con el Victoro Y este Y el Gamecast Carnal El Gamecast Este No sé Hay algo de Fortnite Algo de Minecraft Que regresen Minecraft Y Paladins Quiero darle al Overwatch Entonces Es un juego que todavía tenemos pendiente Si soy bueno en Paladins Que obviamente no es una comparación con Overwatch Posiblemente pueda llegar a ser bueno con Overwatch Entonces También para que Para que se Se estén dando varias ideas De cómo va el Garenal Y por último Chicos Chicos Perdón Que es que Sigo Sigo bastante enfermo Tengo voz de locutor Este También quería decirles que Espero que todas sus metas del 2020 Se cumplan Y pues vamos a iniciar con el pie derecho Papus Va a ver Esperemos que ya en este año Haya un poquito más de Sorteos Cosas así Al final El último fue en Diciembre Que fue el de la skin De Kylo Ren Que se la llevó el piche gaturro Piche gaturro rampero Pero bueno Se la llevó el gaturro Entonces Esperemos que En este año Pues haya más este Más sorteitos Papus Va Pues sin más que decir Chicos Con este Este video Arrancamos bien En el 2020 Esperemos cumplir Todos los objetivos Todo lo que nos pongamos Como Wey Porque tengo un pinche gallito No mames Como que Todo lo que nos propongamos Papus Nos salga súper bien Y Espero Espero Me pueden hacer Un favor Papus Otro Otro último objetivo Que quería Decirles O quería Comentarles Era el hecho De que Quiero hacer crecer El canal Este año 2019 No fue para eso Fue para otras cosas Pero espero que en este año Podamos hacer crecer el canal Así es que te recomiendo Que te suscribas Dejad tu like Y un comentario Así como que lo compartas En tus redes sociales Y me sigas en Instagram Eso nos ayuda bastante Para que el canal Siga creciendo Y pues Podamos darle Rienda suelta A esto Papus Va Eso es todo chicos Esperemos que en el 2020 Nos vaya súper súper mejor De como nos fue en el 2019 Igual de chingón O más chingón aún Va Yo fui y eso chicos Muchas gracias por ver este video Suscríbete Comparte Dale like Tu pinche madre Comparte en todas tus redes sociales Papu Y pues nada Nos vemos en el siguiente stream Adiós